Dani, la opción de si me tengo y darle pa' atrás pa' volverlo a ver. Tienes que dejar de clamar y que hay que ir a la producción. Dani, lo voy a hacer sin mirar a la cámara casi. ¿Se puede eso? Sí. Perfecto, mira, mira. Tienes que ir a la pelota. Sigue, sigue, sigue. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está! ¡Cara, cara, cara! ¡Solo, solo, solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Volta! 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 ¡Oh! El segundo. Qué clara era el segundo visto. Una clarísima adelantada segunda. Clarísima. Dani, el once lo pega todo, todo. El corto, el largo, lo pega todo. ¡Vázquez! Dale, Vázquez. La primera que pasa. ¡Vámonos con el 30! ¡Vámonos con el 4. ¡Viol! Gracias. 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 Bueno. Y ahora vamos a tener más el balón ahí y consistencia del juego ahí. Gracias. 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 ¡Aquí! ¡Un apoyo! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Ya que es mago! ¡Aquí! Ha sido una mirada deseada al contacto. ¡ satu! ¡Una semana! ¡Un manto espiritual! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Dani! Me ha quedado cortado ahí ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es que no lo ha girado mucho! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Más! ¡Gracias! ¡Z !!! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡S! ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha hecho Víctor ahí? El baile de la botella, hecha. Nada más de que nos parió. Yo voy a hacer un corte, voy a hacer un corte. El baile de la botella, hecha. ¡Gracias vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Si usted hace de eso, no vea lo que le gusta. ¿Eso sabes de qué es, no? Del fútbol, Sala. Hace mucho. Son manías que tiene. 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!